Otra voz del pueblo, mire, mucha controversia causó que, y no sé por qué no nos la puso por ahí mi querida Cane, pero mucha controversia causó que el compañero Rafael Ernesto Camacho ayer usara un lenguaje muy florido para referirse a los miembros de este equipo, que nos haya llamado ojetes y culeros. Pero insistíamos aquí en Sin Censura que a pesar de que nos dijera ojetes y culeros, pues siempre vamos a estar más que listos para presentarle a usted sus mensajes. Él ve Sin Censura, nos cuenta desde 2017, dice que veía antes al PAMPE, al PAMPE chaneando, ya que se convirtió en el PAMPE chaneando, pero al PAMPE lo veía ahí, que lo veía antes y que después se buscó por ahí a Sin Censura y que todos los días nos ve el compañero Rafael Ernesto Camacho y dice que pues es de bromi, que sí nos insulta y todo eso, pero que nos quiere mucho. Y nosotros también lo queremos mucho, Rafael Ernesto Camacho, como lo queremos usted, como la queremos usted que nos ve y que nos escucha, aunque nos peguen. O sea, así son las familias, así nos llevamos. En unos momentos el buen Guillermo Vitela nos decía, no, es que no es posible que se refieran a usted. Así no pasa nada, hombre, no nos afecta. No tenemos la piel delgadita. Nos la han rayado tantas veces que, mire, mi mamacita, la teniente, pues ella ya está acostumbrada y le vale madres, ¿no? Mi mamá que está viendo en estos momentos el programa, sabe, está arriba diciendo, por favor, ella como militar, las ofensas le van y le vienen, ¿no? Así que, mire, no sé, no nos lo tomamos a mal y agradecemos mucho a Rafael Ernesto que pues siga viéndonos, que siga siendo parte de esta gran audiencia a pesar de los pesares y son más que bienvenidas sus críticas. Por cierto, nos comenta que ayer fue su cumpleaños, ayer que nos dijo culeros y ojetes. Ayer, ayer fue su cumpleaños y ahorita a don David le va a dedicar unas hermosas mañanitas como le dedicaremos también a la señora Sonia Linares en unos momentos más. Su esposo nos mandaba ahí unos mensajes. Doña Ceci, yo lo vimos al mismo tiempo, yo hasta lo anoté. Ahorita me lo mandó doña Ceci. Pero bueno, primero escuchamos a Rafael Ernesto Camacho. Estas aclaraciones que hace. Y lo platicamos con usted en unos momentos más. Y muchas felicidades para Rafael Ernesto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Es puro cotarreo, ¿eh? Que les digo lo que les digo. Bueno, déjenles cuento mi historia. Yo empecé el 27 de diciembre de 2016, empezando con el campechaneando que empezó en septiembre del 2016 a lo de que estábamos criticando a todos los desmadres que traían los pinches pristas. Y a ustedes los encontré en enero del 2017. Y hasta la fecha no dejo de escucharlos todos los días y ver todos sus videos. Así que no son ojetes, es puro desmadre. Así es que no se encabronen conmigo. Los amo, cabrones. Hoy es día de mi cumpleaños. Así que hoy no les voy a decir que son ojetes ni culeros. No, son a toda madre. Lo que sí es incensura y uno no puede decir lo que piensas. Mi pecho no es bodega, dice el observador. Y si no lo digo, se me hace cáncer, como dice Vicente Serrano. Así que los amo. Hoy es mi cumpleaños. 7 de noviembre de 2023. 48 años. Rafael Ernesto Camacho Jómez, desde Toner Corrientes de Algo. Los quiero un chingo, cabrones. Porque aunque les diga lo que les diga, ustedes no se encabronan conmigo. Al contrario. Siempre están dispuestos a escucharme. Aunque me dan mis cagaditas. Son a mí de mi cagadita al pinche pichente porque no hice lo que le dije. Bueno, platicé una cosa y me dijo. A ver, investigamelo. Y no se lo investigué y me dio mi pinche cagadita. Pero no hay pedo. Así somos sus amigos. Y a veces te haces güey y no haces las cosas que debe de ser. Y el otro día te dice. Te hiciste pendejo. No hiciste lo que te dije. Bueno, pero así somos sus amigos aquí. Los amo, cabrones. Desde enero de 2017 hasta la fecha. Soy crítico político también. Y me encanta la pinche polémica. ¿Qué pasó, mi Toñito? No te encabrones. No te enojes conmigo. No te encabrones. Yo dije que le hacen barba a López Obrador. Pero no porque no sé reconocer sus logros. Yo dije que lo apoyé desde el 2016. Yo he estado apoyándolo. Pero sí hay que apretarle las suercas aquí a mi cabecita de algodón. Porque tiene mucho pinche rata. Uno de ellos es el internet del CFE de Quina de Totonico. Es una porquería de internet. O sea, el problema no es él. El problema es la gente que anda poniendo el internet. La gente que anda atendiendo a la gente. O sea, su gente. Por eso te digo que hay que exigirle a Claudia Sheinman que saque a todo ese piñe. Todo el que haya pertenecido al PRD o PRI, PAN y otro pinche partido, Movimiento Ciudadano, a la chingada ya. Ya no queremos pinche basura. Comparecemos ya colchones y fierro viejo que venda. Está recogiendo todo el fierro viejo a la Claudia ya. Con López Obrador no había problema. Pero con Claudia sí ya queremos una limpieza al 100%. Así que yo soy López Obradorista. No soy morenista. Porque en Morena, pinche basura. Puro fierro viejo ahí. Así que saludos y no te ven cabrones, soñito. Somos la pura bandota. Somos de esas pinches cuerdas que no nos reventamos. Y yo soy siempre seguidor de Sin Censura y de los demás cabrones, pero más, más de censura. Así que échele ganas. Un abrazo, Rafael Camacho. Rafael Ernesto Camacho Gómez desde Atonil, Coligrán, Hidalgo. Mi pueblo pata roja. Ok. Hombre, ¿quién se va a andar encabronando, Rafael Ernesto? Oh, no me enojé. No, para nada. No más lo mencionaba, pero aquí nadie se enojó. Todos estuvimos felices con sus comentarios y son más que bienvenidos. Y yo le insisto a usted, pues pase lo que pase, el micrófono lo tendrá abierto usted, querido Rafael Ernesto. Y todo el público consentidor. Quien quiera mandarnos sus videos, este número que aparece en pantalla, el 773-475-7214, si nos lo manda desde México, de Estados Unidos, 001-773-475-7214. Y para que vea, mi querido Rafael Ernesto, que no hard feelings, como se dice acá en el gabacho, para que vea que no nos molesta, no estamos encabronados ni nada, no nos, no pasó nada. Pues aquí están, aquí está don David el Grande, que desde muy, muy temprano me decía, oye, Toño, vamos a cantarle las mañanitas a Rafael Ernesto, que a mí me cae re bien. Por favor, vamos a, pues claro que sí, vamos a cantarle las mañanitas a él y mire, aprovecho, aprovecho para también felicitar con muchísimo gusto a la señora Sonia Linares Torres, su señor esposo, Carlos Palomares, nos manda un mensaje desde tempranito. Dice, Toño, muy buenos días, mándale una felicitación a mi esposa Sonia Linares Torres, porque hoy es su cumpleaños. Pues claro que sí, doña Sonia, muchas felicidades y mire, qué padre apellido tienen sus hijos, ¿eh? Se apellían sus hijos Palomares Linares. Palomares Linares es uno, suena como muy fuerte, ¿no? Así que bueno, felicitaciones a Rafael Ernesto Camacho y felicitaciones a doña Sonia Linares Torres con estas mañanitas cariñosas de don David el Grande. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta Rafael Ernesto y Sonia Linares despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muchas felicidades, que cumplan muchos más. Muchos más, de verdad, y muchas gracias por pedirnos, por acercarse a nosotros para que mencionemos sus cumpleaños aquí. Esperemos que se esté escribiendo en el chat, Sonia, que muchas gracias. Pues claro que sí, mi querida Sonia, claro que sí. Pero bueno, pues ahí está. Le mandamos un saludo también a Amparo Cuevas, que nos manda cinco dolarucos. Dice, por eso deberíamos de hacer la cruzada con la chancla para Claudia, para que ahora sí vayan a hacer chanclazos, no balazos. Bueno, es que esa puede de ser, mire, exactamente, no queremos tampoco así castigos inusuales y terribles, sino que ofrenten las consecuencias de sus actos los expresidentes. Miren, yo todos los días estoy bien vestido, me pongo mi traje o mi pantalón y todo eso, pero como estoy en mi casa, traigo chanclas, ¿no? Ya cuando salgo, porque aquí no queremos ensuciar nuestra casita, ya cuando salgo me pongo zapatos, pero mire, déjeme, le enseño mi chancla. Con esta chancla le vamos a dar a los expresidentes, con mucho gusto, tan pronto, pues tan pronto llegue la justicia. Está bastante imperfecta volumbrada, dar la cara a quien lo que le corresponde con la chancla. Así que, chanclazos, no balazos. Y bueno,